En el avance de los migrantes desde el sur hacia el norte del país, López Obrador insistió en que México no admite injerencias. No aceptamos presiones de ningún gobierno. México es un país independiente, soberano, y somos más libres que nunca. Pero no es porque estemos de peleles o de empleados del gobierno de Estados Unidos. López Obrador defendió que los agentes están poniendo orden, porque dejarlos pasar libremente hacia el norte dijo que es riesgoso.